Saben, saben lo que hizo el famoso monolizo A la orilla de una zanja, cazó viva una naranja ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo En el dulce de membrillo la cazó con tenedor La naranja se pasea de la sala al comedor No me tires con cuchillo, tírame con tenedor A la hora de la cena, la naranja le dio pena Fue tan bueno monolizo, que de postre no la quiso El valiente cazador, ordenó a su comitiva Que se la guardaran viva en el refrigerador